El Señor de la Misericordia 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 A través de las calles Pero con nuestro cubrebocas Que sigamos cuidándonos Y que también No haya aglomeraciones Familiares antes o después Del recorrido Sino que verdaderamente Lo sintamos Como una bendición del Señor Que va a pasar Junto a nosotros Y que queremos encomendarle Nuestras necesidades Vamos a tener la oportunidad De que se esté transmitiendo También a través de estos medios CNT de Patitlán Por la página de Facebook Del Santuario Para que puedan ustedes También desde sus hogares Y sabiendo que va a pasar Cerca de su casa Puedan salir A ver este paso Y aclamarle Aplaudirle Y pedirle su bendición Muy bien Padre ¿Ustedes nos indicaron Un poquito acerca Del recorrido Que va a tener la imagen? Hemos querido Que en este año Que va a salir Este Tener el mismo recorrido O al menos Más cercano A las calles Donde de ordinario Se hacía El día 27 Y el día 29 Que era su regreso Saldremos De aquí Del Santuario Hasta el Arco De la Esperanza Pasando por la plaza Atrás de la parroquia También Por esta calle Hidalgo Luego Volverá Por la calle Porfirio Díaz Para llegar A la plaza Morelos Y ahí Frente a la parroquia También Hacer una oración Y una bendición De la imagen Para luego Por el 16 de septiembre Ir hasta el Cerrito De la Cruz Pasando ahí Frente a la parroquia Por toda la calle Vallarta Para luego Dirigirnos a la parroquia De la Sagrada Familia De ahí Ir a la parroquia Del Sagrado Corazón Luego Por el periférico Pasará Para ir Al hospital regional Enseguida A la parroquia De Cristo Rey Luego A la parroquia Del Espíritu Santo Vendrá Por la calle Matamoros Luego por Hidalgo Luego por Morelos Perdón Para bajar Por Esparza Hasta La calle Caro Galindo Y regresar Aquí A su santuario Pensamos Para poder celebrar La misa De 8 de la noche En acción de gracias Por este recorrido También Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Informó Ángel Pérez Ahora le presentamos Los detalles Que se iban a conocer Ayer Durante la misa De 12 En el santuario En torno Al comunicado Oficial Que leyó El rector Del santuario El sacerdote Gabriel González Comunicado Tepatitlán De Morelos Jalisco 25 de abril De 2021 Asunto Recorrido De la imagen Del señor De la misericordia El santuario Del señor De la misericordia En coordinación Con el honorable Ayuntamiento De Patitlán Pedimos a la población En general Seguir las indicaciones Durante el recorrido Que realizará La imagen Del señor De la misericordia El martes 27 de abril Por algunas calles De nuestra ciudad Les pedimos Evitar aglomeraciones En la zona Del santuario Para prevenir El riesgo De posibles contagios Les recordamos Que este año Será un recorrido De la imagen Del señor De la misericordia No una peregrinación El recorrido Que se hará Ha tratado De integrar La ruta Que tradicionalmente Realiza Los días 27, 28 Y 29 De abril Con la intención De evitar aglomeraciones A algunos puntos Se pide el uso De cubrebocas En todo momento Y por esta ocasión Pedimos también Evitar Caminar Detrás del carro Que llevará La imagen Evitar aglomeraciones En las calles Y no obstruir Las banquetas Con sillas Atender las indicaciones De seguridad pública Y policía vial Tratar de evitar Antes y después Del recorrido Las reuniones festivas Familiares En la vía pública Cuidarnos Es responsabilidad De todos Y de sentido común Me siento muy emocionado Por dar esta noticia Porque ya lo necesitábamos El año pasado Con mucho dolor Se suspendió Incluso la fiesta De forma presencial Ahora En acuerdo Y con el permiso También De la presidencia Hemos Pensado Que es muy necesario Que la imagen Que tanto ha manifestado Esta alegría Este cuidado Esta protección A cada uno de nosotros Nuestras familias Y nuestra comunidad Salga para bendecirnos Este aviso Lo doy con mucha alegría Pero también Somos conscientes De la gran responsabilidad No ha pasado Totalmente La pandemia Lo sabemos Hemos sufrido Hemos sufrido En nuestras propias familias Dolores fuertes Enfermedades Y por eso Es necesario Que ahora Verdaderamente Lo veamos Como una oportunidad De recibir la bendición A través de esta bendita imagen Por eso Les pedimos Que veamos La salida del Señor Para un recorrido No una peregrinación Es distinto El recorrido Pasará la imagen A bendecir Nuestras calles Nuestras casas Nuestros trabajos Nuestras familias Y así también Ver Remediadas Cada una de las necesidades Ahora en estos tiempos difíciles Les pedimos Que sigan sus actividades Yo he pensado Y si yo No fuera El responsable ¿Qué haría Ante este recorrido? Yo estaría En mi casa Si pasa por ahí La imagen Estar atento En el momento Que pase Porque Habrá un vehículo Con sonido También Y salir Recibir la bendición Contento Y seguir mis actividades Si no pasa cerca Seguir el recorrido A través De las redes sociales Que se estará Transmitiendo También Y saber que El Señor De la misericordia Está bendiciendo Está pasando cerca Está recorriendo Nuestras calles Por de nosotros Caminamos Y ve nuestras necesidades Por eso Es importante Que No se suspendan Los trabajos En ese día Sino que Claro Si ya lo tienen planeado Pero que no se vea Luego Con motivo De fiesto Pretexto Para hacer Fiesta Para nosotros Ahora este año Vamos a hacer Fiesta Al Señor De la misericordia Les pedimos Pues que al conocer El recorrido Por las calles Nos ayuden Para dejar Libre la vialidad Irá el Señor De la misericordia En su carro Especialmente El que es de él Sin los carros Alegóricos Sin contingentes Irá custodiado Con la policía Y con la vialidad También Y un equipo Que ayudará También a promover La oración Y ayudará A promover La devoción De este momento Y que por lo tanto Nos ayuden A colaborar Siguiendo las indicaciones De seguridad Pública Y policía vial Que no se hagan Aglomeraciones Por favor Que al pasar La finita imagen Le aplaudan Le pidan Que oren Pero que sigan Sus actividades Ordinarias Que este año Por la situación Que estamos pasando Sea una verdadera Fiesta del Señor De la misericordia Se ha Planeado Un recorrido Más largo Que el que se tenía Porque se va a unir Lo que recorría El 27 28 Y 29 No está Exactamente En algunas calles Se ha procurado Que sea Lo más exacto Como otros años Por las calles Que recorría Pero este año Por la necesidad Se ha cambiado Algunas calles En concreto Hemos pensado Ir también Frente al hospital Regional Para pedir Desde ahí La bendición Para todos los enfermos Para los médicos Enfermeros Y enfermeras Y así mismo También Por el centro médico Alteño Donde pasará También Por esas calles Pero ahí será Una oración Por todos los enfermos Ahí vamos a encomendar A todos los enfermos También Aquellos que estén ahí Y a los que ahí No estén Así entonces Podemos luego Conocer Este recorrido La misa solemne Se celebrará A las 12 del día Día 27 Y después de la misa Se bajará la imagen Y iniciará el recorrido Bueno esta información Mañana 12 del día Empieza la misa Desde el santuario Estrabajo Transmitiendo por el canal 19 de televisión Pocala Tepa Calculan que entre Una hora y media Bajen a la imagen De la misericordia Empieza su recorrido Para viajar Por todo Tepatitlán Y visitar Las diferentes parroquias Eso es lo que va a pasar Mañana También estaremos Transmitiendo la misa De la noche A las 8 de la noche Y algunos enlaces Que se están realizando De este recorrido De la imagen Del señor De la misericordia Mañana 27 Que sale A visitar Tepatitlán Seguimos con la información Jalisco En semáforo verde Visualizamos Que en este momento Están Seis De las entidades Con un reporte De semáforo Naranja En la parte alta Considerado Como un riesgo Epidémico Alto Tenemos que considerar Que tenemos 20 entidades Que se encuentran En este momento En un riesgo Medio Y visualizamos Que seis De las entidades Se encuentran En un riesgo Bajo Específicamente Importante Nuevamente Si comparamos Con el semáforo Anterior De las dos semanas Dos entidades Que teníamos En el semáforo verde Que hacían Un total De ocho entidades Han también Ya pasado A formar Parte De los demás Semáforos Y pues es muy Importante Nuevamente Recordar Que la pandemia No ha terminado Sabemos Que estamos En un momento En donde esto Ha sido muy largo Nuestra sociedad Se encuentra Agotada Cansada De estar Teniendo Que aplicar Estas medidas Y de Pues muchas Situaciones Que sabemos Que nos producen Estrés Nos producen Mucha preocupación Y pues es un tema Muy complejo Es importante Que nos quede Pues y que seamos Conscientes De que la pandemia Aún no termina Y que pues esto En cualquier momento Puede pasar De un semáforo verde A moverse Hacia un semáforo amarillo O así sucesivamente Y que las medidas Las debemos De aplicar Todas y todos Para seguir cuidándonos Entre nosotros Y nosotras Bueno vamos ahora Con información Acerca del regreso A clases en Jalisco Como bien se ha dicho Sabemos que la pandemia Por COVID-19 Aún está activa Eso nos lleva A seguir sumando Elementos Para que este incremento De presencialidad A partir del 17 de mayo Y después En la tercera semana De agosto Cuando arranquemos El siguiente ciclo escolar Lo podamos hacer De una manera segura Se agrega un elemento Que da seguridad Importantísima Que es la vacunación Pero en la Secretaría De Educación Jalisco Seguimos insistiendo En el uso correcto Del cubrebocas Seguimos insistiendo En el distanciamiento social Y seguimos insistiendo En lo importante Que es la educación Y la formación Más efectiva Incluso que la vacuna Para contraer el virus Porque como todos sabemos La vacuna Lo que hace es mitigar El daño Nos han dicho los médicos De contraer el virus Importantísimo Entonces Seguir insistiendo En los recursos Que tenemos en línea Sobre el tema Sobre el tema De formación ¿Qué sigue? A partir del 17 de mayo Cumpliéndose el periodo De vacunación Que como decía El gobernador Estaremos presentando Todo detalle El día de mañana Junto con autoridades federales Autoridades de salud Por supuesto Autoridades locales Se prevé que para el 4 de mayo Estén todos los maestros vacunados La vacuna Que ya llegó Que nos decía El doctor Fernando Peterson Que ya está distribuida Incluso en las distintas Regiones sanitarias Es capaz De dar una protección A los 14 días De tal manera Que para el 17 de mayo Procedemos a otra etapa Con este incremento De presencialidad Apertura de todas las escuelas De lunes a viernes A través de esquemas De guardias Donde se brindará Orientación a padres De familia Y a los tutores En el proceso educativo De sus hijos Y como ya se estableció En el plan Jalisco Ante la pandemia 2021 El ciclo escolar Terminará a distancia Pero con mayor presencialidad Y arrancará De manera presencial A partir de agosto La recomendación De las autoridades de salud Tanto locales Como internacionales Recomiendan No tener filtros sanitarios Al ingreso de las escuelas Porque provoca Una concentración Innecesaria de alumnos Estos filtros Se estarán fomentando Desde el hogar Y se van a reforzar Ya estando en la escuela Dentro de las aulas El uso correcto Y generalizado De cubrebocas Hemos hecho un esfuerzo Económico Por economías En otros aspectos Para poder comprar 45 millones De pesos En cubrebocas Y eso nos va a permitir Brindarle Cubrebocas lavables A la inmensa mayoría De los niños Del sistema educativo Oficial El ingreso Será limitado Y controlado Por supuesto Se fomentará El lavado De las manos La higiene En particular Para evitar La propagación Del virus Las limpiezas De las áreas Respectivas El uso De espacios Abiertos Preferentemente Y respetar La distancia De 1.5 metros Entre personas Bajo protocolos Sanitarios Y medidas preventivas Que serán propuestas En la mesa De educación Para su autorización Por la mesa De salud Las universidades Que cursan Sus programas En forma semestral Serán también Incluidas En las nuevas Autorizaciones Y nuevo protocolo Sanitario Pero dado Lo avanzado Del semestre Actual Será considerado Voluntario El regreso Presencial Por parte De los alumnos A partir de agosto Todos Iniciarán Tanto el siguiente Semestre Como los programas Cuatrimestrales Bajo los mismos Protocolos Y esperamos Que bajo los mismos Cuidados Que han tenido En la actualidad Bueno El regreso Será en agosto Según se dio a conocer Vamos ahora Con información En breve Se informa Que un camión De pasajeros Donde viajaban Personas Originales De Arandas Sufrió Un accidente Ellos regresaban De una excursión De Mazamitla Hacia Arandas Este autobús De turismo Sufrió Una volcadura Cerca de Zaguayo Michoacán Como saldo Reportaron 38 lesionados Siete personas Fallecieron Se informa Que 19 personas Fueron dadas De alta Y 19 personas Quedaron internadas Elementos De bomberos De Arandas Viajaron A Zaguayo Para apoyar A las personas Y familias Que sufrieron Este accidente Protección Civil Jalisco Informa De un choque Entre un trailer Y un automóvil Compacto En la autopista León Aguascalientes En el kilómetro 103 En el municipio De Encarnación De Díaz La conductora Del auto Compacto Perdió la vida Y quedó Prensada Dentro del vehículo Una menor De edad Resultó Con lesiones Y fue Traladada A un hospital Aguascalientes A causa De este accidente Habilitaron El acotamiento De forma provisional Para la circulación Se mantuvo El flujo Vehicular lento En la carretera En sentido Hacia Guadalajara INE informa Que faltan 40 días Para las elecciones Del 6 de junio Tendrán Un conteo rápido Para la elección De diputaciones De mayoría relativa Continúan pidiendo Que el día De las elecciones Las personas Que acudan A votar Lo hagan Siguiendo Las medidas sanitarias Para evitar Contagios De COVID-19 Bueno, ahí está la información En breve Vamos con la siguiente Mención comercial De la Universidad UNID Tu talento No lo define Un puntaje En UNID Ya tienes un lugar Es momento De construir tu futuro Con las mejores Herramientas educativas Innovación educativa Profesores certificados Y experiencia laboral Real Al terminar tu carrera Ya tienes el talento Ahora es momento De impulsarlo Para lograr Ese sueño Que hoy Es una meta El futuro está en tus manos Escríbete hoy Y empieza A vivir la experiencia UNID Y cuando termines Tu carrera En esta universidad Puedes decir con orgullo ¿Quién eres tú? Yo soy UNID Esta es la mención Comercial de esta universidad También antes del corte Le comento Me señalaban ayer Que hubo Unos arrancones Ahí en el autódromo Cerca de Pegueros Que se robaron Tres vehículos Que allí ¿Quién es responsable? Pues ahí no hay Quién sea responsable Porque aunque señala Esta persona Que pagó su ticket Que entró al estacionamiento De ahí se lo robaron Lamentablemente No hay quien se haga responsable Porque ahí le corresponde Quizá al gobierno de Tepatitlán Darles el permiso La autorización Para que tengan Un seguro vehicular En el estacionamiento Para que los arrancones Se lleven de cierta manera Y no sabemos Si el ayuntamiento También Cuando da esos permisos Pide Que se tenga un seguro Para cubrir Daños de vehículos En el estacionamiento No sabemos Nada acerca de eso Pues la persona Que le robaron su vehículo Lo único que puede hacer Si tenía seguro Pues Primero denunciar A la fiscalía Del estado de Jalisco Y segundo Pues tramitar Que le regresen su vehículo Esto pasó ayer En el autódromo Tres vehículos robados En unos arrancones Que hasta el momento Pues no ha habido Información oficial Acerca de eso Pero si Ocurrió aquí Estamos en fiestas de abril Ya ve Vehículos robados Así En un evento Un evento Que constantemente Causa que se roban vehículos Otra vez este año Se repitió Y eso que No hay casi Situaciones Ahí le correspondía Al ayuntamiento De Tepatitlán Pues dar una explicación Acerca de lo que ocurrió En ese evento Si había vigilancia De policías Si no había vigilancia De policías O no sé No sé Ya eso Ya depende del gobierno De Tepatitlán Pero como siempre No van a dar una versión Acerca de ese tema Van a dejar pasar los días Y que la gente se los olvide Pero las personas Que perdieron sus vehículos Pues a sufrir Un calvario Primero a denunciar Luego a que le paguen Su vehículo Y seguir batallando Eso pasó aquí En Tepatitlán Bienvenidos a las fiestas De abril Lamentablemente Tres personas afectadas En su patrimonio Vamos al corte Regresamos Llena de vida tu hogar Lleva la primavera A todos los rincones De tu casa Con Interceramic Aprovecha que tenemos Los mejores diseños En pisos cerámicos Con 20, 15 Y 10% De descuento Además de 10% En muebles para baño Interceramic No lo dejes pasar En Interceramic Imagina simplemente lo mejor Cada día Cada día son más Los integrantes De la familia Que se quieren conectar En casa a Internet En la computadora En el celular En la tableta Todos queremos estar conectados En redes sociales Ver una película Jugar videojuegos O realizar tareas Y también ver televisión En alta definición Para eso Necesitamos más canales De TV Y una mayor conexión A Internet TV Cable Tepa Llega a San Miguel El Alto Con los nuevos servicios De fibra óptica Fastnet Los nuevos paquetes De Internet Y televisión Con los cuales Podrás obtener Desde 20 Hasta 100 megas De velocidad Y para tu televisión Canales análogos Canales digitales Y canales en HD Ahora ya podrás Conectar más dispositivos De manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fastnet Pregunta por disponibilidad De zona con fibra óptica ¿Qué esperas Para venir a contratar En nuestras oficinas? J Trinidad Martínez Número 180 Local E O llámanos Al 378-78-237-36 Televisión Por Cable Tepa Venta de lotes En remate No te puedes quedar Sin el tuyo Incluye todos los servicios Llámanos al teléfono 3315-859330 Contamos con facilidad De pago De nueva cuenta Nos encontramos En Mueblería Arias En Capilla de Guadalupe Y tenemos Una sorpresa más Ven Y consiente a tu mamá Ven y aparta Tu regalo Desde ahorita Con descuento Y llévate Una sorpresa Además En este 10 de mayo Participas en la rifa De un reposet En Pisos Chayo Le ofrecemos Los mejores modelos Para todo tipo de gustos Con los mejores diseños Innovando A cada momento Ven y conoce Nuestra alta gama De productos Que tenemos para ti Con los mejores precios De la región Solo en Pisos Y a su lejos Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia De SAC A otros impermeabilizantes? Uno Es muy fácil De aplicar Dos Secado rápido Y consistente Tres Te garantizamos Nuestro producto Al 100% Ven y compruébalo En SAC Te damos Desde 7 años Hasta 12 años Te garantía Aprovecha Todas nuestras promociones Ven y visítanos En Depatitlán Calle Moctezuma 705 O en cualquiera De nuestras sucursales SAC Ecoamigable contigo Ya estamos Frente a la coca Eco de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Continuamos ahora Con la historia Del Señor de la Misericordia A un costado Del Santuario Del Señor de la Misericordia Se ubican unos murales Que narra la historia De esta bendita imagen Realizados Por el artista Plástico Vallelupense Rubén Méndez Vamos a conocer Parte de la historia Del Señor de la Misericordia Don Pedro Medina Un humilde campesino Que descansaba Cierta tarde De 1839 Tras haber concluido Sus labores Campiranas Recargado en una rústica Pared de su choza Del rancho El Durazno Vio brillar Una luz intensa Que juzgó Sería un horno De carbón Apenas amaneció Se encaminó A lo que conocemos Como el cerro gordo Y por más que buscó No encontró rastro alguno Ni de cenizas Ni de carbón La tarde siguiente Volvió a ver brillar A la luz misteriosa Y se fijó muy bien Hasta ubicarla Y por la distancia Pensó serían La barranca de las varas Dejando vagar La mirada En su último intento Vio con ligero asombro Que en el tronco Y en las ramas De un encino Se formaba una cruz Casi perfecta Y al acercarse Se creció su sorpresa Cuando creyó Ver toscamente Delineada la figura De un crucifijo Corrió presuroso Su jacal Para darle la noticia A su mujer Y recabando su hacha Cortó el madero Con la intención De llevárselo a su vivienda En vista de ello Acudió con su compadre En demanda De una yunta de bueyes Misma que le fue prestada Engancharon los animales Al tronco Pero no pudieron moverlos Por más que se esforzaron Los cuadrúpedos Creyendo que se hubiera atorado En cualquier obstáculo Hicieron girar Que el Cristo quedara Hacia arriba Y de inmediato Pudieron avanzar Pocos días después Pasaron un par de forasteros En busca de cuadros De santos Para retocar Y gentilmente Se ofrecieron a tallar La escultura Siguiendo las líneas Grabadas en el tronco Terminando su trabajo Se esfumaron Sin ni siquiera esperar Las gracias Y don Pedro Medina Jamás los volvió a ver Creciendo con esto El amor por su Cristo Muy pronto Corrió la noticia Del Cristo De don Pedro Medina El señor De la misericordia Empezaron las peregrinaciones Y los milagros Sucedieron unos a otros Y de manera que En el año de 1840 Fue traído A Tepatitlán de Morelos El 30 de abril De 1852 Fue la consagración Y desde esa fecha Se celebra la festividad Del señor de la misericordia Hasta donde llegan Los feligreses A implorar los milagros Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Informó Ángel Pérez En concreto Hoy voy a hablar Acerca de unas Incongruencias Que existen En torno Al COVID Festejos Y reuniones La semana pasada El gobierno De Jalisco Anunció Cierre Total De los cementerios Por fechas Del 10 de mayo Bueno Una medida interesante Sobre todo En grandes ciudades Porque creo que va Mucha gente A visitar el panteón El 10 de mayo Pero luego Me doy cuenta Que se hacen Reuniones Fiestas Eventos Con más De 2 mil O 3 mil Personas Sin sana Distancia Sin uso De cubrebocas Sin ninguna Medida De restricción Y conozco Algunas personas Que no son De la región De los saltos Porque aquí Son muy sensibles Sino que están Fuera de esta región De los saltos Y que son Autoridades Municipales Digamos Y le digo A ver Explícame esto En tu municipio En tu lugar Van a cerrar También los panteones Dice 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 Sí Porque viene Una orden Desde el estado Le digo ¿Por qué no estás Clausurando eventos Ni actividades Que realicen? Me dice Es que En mi municipio No se hace ningún evento Y se lo demostré Y me dice Es que es Muy ignorante En todo este tipo De cosas Le digo Sí Soy demasiado Ignorante De eso No lo dudo Pero explíquenme ¿Por qué Se va a cerrar El panteón El 10 de mayo Y hacen eventos De todo tipo Bailes Y todo lo demás? Me dice La orden es Cerramos los panteones Y lo demás Como es privado No podemos meternos Y si hay un evento Ignoramos que lo hicieron Y se acabó No pasó nada Y si hay pruebas Fotográficas Yo digo Que no ocurrió Y ya con eso Me llevó a la reflexión El año pasado Ocurrió lo mismo Cerraron los panteones Para que la gente No fuera A esos lugares A visitar a sus muertos Pero hubo reuniones Hubo festejos Y después Empezó el incremento De casos de COVID Dicen ellos Que por culpa Del 10 de mayo Pero no creo Este año Va a ocurrir lo mismo Hay eventos Hay actividades Y ahora Con eso El semáforo verde Pues ya Todo está libre Todo ya está normal Y ya nada Puede cerrarse Eso La regla que la puso El gobierno federal Y como somos Muy obedientes Pues vamos a obedecer En hacer todo Ya El COVID Desapareció en Jalisco Por arte de magia Ya nadie Ya nadie Se enferma Ya nadie Se contagia Ya no hay riesgos Todo está muy bien Estamos en campañas Por eso está Desaparecido El COVID Pero aún sigue La gente Enferma En hospitales Aún sigue La gente Contagiándose Y esperemos Que no escale La cantidad De casos Ahorita está Todo controlado Pero no puede Darse por sentado Que así Ocurra Y como dice Esta persona Me dice Mira Yo No me doy cuenta De nada Aunque sea La máxima autoridad Es la indicación Que tengo Que la gente Tiene que estar feliz Tranquila Y que no se enoje Cuando menos De aquí Al 6 de junio Por eso Yo no sé nada Y que haya fiestas Reuniones Eventos Y todo Comento No es la persona De esta región De Los Altos Para que luego No vengan a reclamarme No puedo decir Quién es Porque no me dejó decirlo Porque luego Se me tienen problemas En el estado Pero Ocurre en casi Todos los lugares En casi todo Jalisco Es la misma Situación Y yo Estoy de acuerdo Que abran todo Que la gente decida Que la gente Haga lo que le dé Su gana Si las autoridades Municipales O estatales No les interesa La salud De los demás Pues yo Que la gente Se reúna Que la gente Haga fiestas Que la gente Esté De la mejor manera Tranquila Relajada De aquí Hasta el 6 de junio Después Ya veremos Por lo pronto Usted Sígase cuidando El COVID No ha desaparecido Aunque ya Hoy en Jalisco Estemos En semáforo Verde Porque aún El riesgo Está latente Y muy latente De contagio Que se haya Vacunado A una cantidad Importante De adultos mayores Médicos Y enfermeras Y van a empezar A vacunar maestros No quiere decir Que aún Se acabó El riesgo De contagio Y además Recuerde Lo han dicho Tanto Hugo López Gatell Como el secretario De salud De Jalisco Y otras autoridades La vacuna Contra el COVID Sirve Para evitar La forma Grave De COVID No quiere decir Que con eso Ya no se pueda Contagiar Nadie Esa es la gran La gran Información Esperemos Que usted se cuide Y las autoridades Pues que sigan felices Permitiendo lo que sea Ignorando lo que está pasando Y me dicen Tú eres un ignorante No sabes Cómo se maneja La política Y tienen Toda la razón Soy el más grande Ignorante Pero sí sé Que cerrar los panteones No es una medida Así que digamos Muy efectiva Y permitir Fiestas Reuniones Y eventos Con más de mil O dos mil personas Es más contraproducente Que cerrar los panteones O que alguien Me desmienta eso Alguien que me diga Que hay más riesgo Visitar un panteón A acudir a una fiesta Aunque vayan Cuatrocientas O quinientas personas Que alguien Me lo desmienta Esto en concreto Para C N T Basilión Gutiérrez El padre José Guadalupe Velásquez Hernández Quien es originario De Santiago de Velásquez Perteneciente al municipio De Arandas Actualmente Ejerce su Ministerio Sacerdotal En el municipio De San Miguel El Alto En la parroquia De San José En donde el pasado 22 de abril Estuvieron de manteles largos Por la celebración Del tercer aniversario Sacerdotal Ante ello El padre José Guadalupe envía un mensaje Y nos comparte un poco de su experiencia En su ministerio sacerdotal Quiero enviar este mensaje Quiero enviar este mensaje Me lo han pedido Para compartir mi experiencia Acabo de cumplir tres años De ser sacerdote Y aunque el tiempo se pasa volando Porque así lo he experimentado Creo que he visto dos caras De la moneda En este ministerio sacerdotal He podido experimentar La gracia que Dios hace A través de los ministros Como Dios va actuando Y nos va realizando Como personas En la vocación Que cada uno hayamos elegido Pero también He logrado descubrir Las limitaciones propias Donde no he sabido A lo mejor Ser sacerdote Como Dios quisiera O como la iglesia pide Quiero aprovechar este momento Para agradecer a todos Sus muestras de cercanía Hacia todos los sacerdotes Y al mismo tiempo Motivarlos a Seguir orando Por las vocaciones Nos hace falta Más sacerdotes Y ojalá que muchos De los que vayan a ver este video Que sientan Esa inquietud vocacional Se animen a responder a Dios Gracias por sus muestras De cercanía a la iglesia Y nos seguimos Encomendando su oración Les comparto La bendición de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Para CNT Tania Durán Antes de seguir Con la información Ahorita nos acaban De enviar un audio Una persona que dice Que por qué se está buscando Tener tanta restricción Por parte de las autoridades O del gobierno Para la salida De la señora misericordia Si el señor Misericordia Lo dijo de una manera Más coloquial Es lo más importante Tepatitlán Por qué piden Que no se aglomeren Las personas Por qué piden Que no salgan a verlo Y por qué no dicen Lo mismo de las elecciones Es el mensaje En resumen Que nos mandó esta persona Está molesta Esta persona Que por qué dicen Que quieren restringir Toda la salida De la gente Pero el día 6 de junio Que se va a votar Por autoridades municipales Federales Porque si están pidiendo Que todo mundo salga A votar Ahí está La incongruencia Que se está manejando En muchos aspectos En muchas acciones Por un lado No salgas Porque sale La señora misericordia Y puede haber riesgos Pero el 6 de junio Si sale a votar Eso es algo Que molesta A algunas personas Que nos mandaron audio Nos mandaron mensajes Y ojalá Que como le digo Que alguna autoridad Explicara Cómo se debe hacer Un mensaje Y diferenciar de otro Porque la gente Como ya está molesta Porque dice Va a estar la señora misericordia Que es la imagen Más importante De este municipio Y no quieren que salgamos Pero si Hay que ir a votar El 6 de junio Explicaciones Creo que no las hay Y si alguien va a ir mañana Pues vaya a ver La señora misericordia Un rato Mientras pasa Por los diferentes lugares Rece Pídale Y ya Regresar a su casa Y esperemos también Que el 6 de junio Pues también Se tenga algún protocolo También para evitar Cualquier riesgo Para contra el COVID Y como dice la gente Mañana va a salir A ver a señora misericordia Que el año pasado No salió Y este año Pues buscarían Recuperar eso Ahí está El mensaje Que los enviaron Estaba mucho más largo Pero bueno Lo traté de resumir Espero que sí Haya captado la idea Y plasmado Lo que nos dijeron Vamos ahora Con la vacunación Para maestros El personal de salud No se compone solamente De médicos y médicas Hay 11 categorías laborales Que participan En las unidades clínicas En las unidades de atención Le llamamos unidad clínica Al sitio Donde se atienden Personas Pacientes Y en esas unidades clínicas Hay grupos profesionales De distinta naturaleza Médicas y médicos Enfermeras y enfermeros Pero también Por ejemplo Personal de laboratorio Hay camilleros Hay personal técnico De radiología De inhalo terapia Hay personas De nutrición clínica Etcétera Están claramente definidas 11 categorías laborales Y está claramente definido La primera línea Del personal de primera línea Personal de primera línea Quiere decir Primera línea De cercanía A la experiencia COVID La experiencia COVID Es la experiencia clínica Y por lo tanto Es el riesgo más alto De contagiarse Y el otro elemento Importantísimo A considerar Que también lo decía ayer El doctor Cravioto Hoy lo volví a decir Frente a los gobernadores Es el componente estratégico De la vacunación Para el interés público El interés colectivo Cuando vacunamos Vacunamos Protegiendo a cada persona La persona que es vacunada Queda protegida Indirectamente También protege A su familia Su comunidad Sus compañeras Y compañeros de trabajo Porque en la medida En que la persona Ya tenga menor posibilidad De enfermar Entonces tiene Menor posibilidad De transmitir Estos son componentes De la vacunación Que van dirigidas A la protección De la persona Que es vacunada Y un poco de manera indirecta A los que le rodean Pero hay otro componente Que es el componente Estratégico De interés público De interés del Estado Nacional Que es el mantenimiento De una operación Que es de interés De todas y todas ¿Cuál es en el caso De el personal de salud? La atención de las personas Entonces las personas Necesitan ser atendidas Si en un momento dado Enfermaran quienes nos cuidan Eso lamentaríamos Que se enfermen las personas Médicas y médicas Y enfermeras y enfermeros Y etcétera Nuestras compañeras Y compañeros Trabajadores de la salud Pero además Desde el punto de vista De la respuesta A la epidemia Tendríamos un problema Entonces Cuando pensamos En los objetivos De la vacunación Esto lo hemos comentado También varias veces Hay que pensar En los objetivos De la vacunación En el caso Del personal de salud La continuidad De operaciones De la atención médica Finalmente El ejemplo Con el personal educativo Aquí es al revés Aquí La vacunación Se prioriza No en condiciones De alta transmisión O de alta actividad epidémica Sino en condiciones De baja actividad epidémica El propósito De vacunar Al personal educativo Que también No solamente Son maestros Y maestras Es lo mismo Por un lado Está la protección individual De ellas y ellos Y por el otro lado Está la oportunidad De restablecer El funcionamiento Del sistema educativo Para garantizar El derecho A la educación Entonces Esa es la manera En que ha operado Y seguimos Como lo mostramos En las cifras Todos los días Vacunando Aquel personal De primera línea Y de segunda línea Que haya sido Explícitamente Identificado Como tal Esta información Aquí en Jalisco Se dice que empieza La vacunación El 28 de abril Termina el 4 de mayo Para iniciar clases El 17 Ya de mayo Cuando regreso a clases Y para agosto Ya esté todo normal Pues sigue la molestia Hay personas que dicen Que por qué No dejan que la gente Salga a ver Al señor misericordia Y por qué ponen restricciones Y para otros eventos No piden Ninguna restricción Es la molestia Que existe ¿Por qué? Para este evento Que es aire libre Piden que no salga la gente Y para otros eventos Lugares cerrados Hay autorizaciones Incongruencias Que hay Por parte de los gobernantes Antes del corte comercial Voy con la siguiente Mención comercial De la Universidad UNID Tu talento No lo define un examen En UNID Ya tienes un lugar Comienza tu vida universitaria Con educación de calidad Experiencia universitaria Inolvidable Y precios justos Estudia Mientras Obtienes experiencia Laboral Y aprendes con expertos Tu futuro merece Las mejores herramientas Inscríbete hoy Y cuando termines tu carrera Puedes decir con orgullo ¿Quién eres tú? Yo soy UNID Esta es la mención comercial Ya regresamos Grupo Petromovil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Pacturación 24 horas por internet PetroTag Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromovil Rendimiento y confianza Sabemos que cada vez son más Los que se quieren conectar En casa a internet Son más los dispositivos Y todos queremos estar En redes sociales Queremos ver una película O queremos jugar Algún videojuego Por eso necesitamos Mayor conexión Y hoy Te tenemos una gran noticia Televisión por Cable Tepa Trae para ti El nuevo paquete De Fastnet Con los cuales Podrás solicitar Desde 20 Hasta 100 megas De velocidad Y también Para tu televisión Tendrás canales digitales Canales HD Y canales análogos Ahora Ya podrás conectar Más dispositivos De manera simultánea Pregunta por las nuevas zonas De servicio Con fibra óptica Así que ya lo sabes ¿Qué esperas para venir A contratar En nuestras oficinas En González Cayú Número 24A Televisión por Cable Tepa Que tu familia No sea el banquete De esos visitantes Inesperados Que acechan tu hogar Nuevas toallitas húmedas Anti-mosquitos De Pacífica Repelen eficazmente A los mosquitos Con ingredientes Que protegen tu piel Sin picaduras Estarás bien Pacífica Lo mejor contigo Sabemos que cada vez Son más Los que quieren estar Conectados a internet En casa Son más Los dispositivos Y todos queremos Estar en redes sociales Queremos ver una película Queremos jugar un videojuego Por eso Necesitamos mayor conexión Y hoy Te tenemos una gran noticia Televisión por Cable Tepa Tiene para ti El nuevo servicio Por fibra óptica Los nuevos paquetes De Fastnet Con los cuales Podrás solicitar Desde 20 hasta 100 megas De velocidad Y también para tu televisor Canales análogos Canales digitales Y canales en HD Ya podrás conectar Más dispositivos De manera simultánea Pregunta por las nuevas Zonas de servicio De fibra óptica Así que ya lo sabes ¿Qué esperas para venir A contratar en nuestras oficinas En Andrés Terán Número 3 Televisión por Cable Tepa Eico de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad de grabar Y vigilar en tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Continuamos ahora Con la información deportiva ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos Arrancamos la semana En la información deportiva Con lo que sucedió El pasado fin de semana En la actividad De la Liga TDP Donde la escuadra Del Tepatitlán Logró un valioso triunfo Como local Al derrotar A los Charales de Chapala Por 1 a 0 Fue el pasado viernes Por la tarde En el Estadio Tepa Gómez En la jornada 33 Para el Grupo 10 De la antes llamada Tercera División Profesional El gol de la Quiniela Cayó al minuto 25 Por conducto De Diego Arias Por la vía del penalti Tanto que sería suficiente En el encuentro Con esto El Tepa llega a 59 puntos Y se prepara Para recibir El próximo viernes A las 4 de la tarde En el Estadio Tepa Gómez Al Club Aves Blancas En lo que será La jornada Número 34 En más de la Liga TDP Las Aves Blancas Regresaron a la senda Del triunfo Al doblegar a los agaveros Por marcador De dos goles a uno Esto sucedió El pasado sábado Por la tarde En el campo Del Corredor Industrial En la fecha 33 del Grupo 10 De la Tercera División Aves se fue al frente En el marcador Al minuto 30 Por conducto De Gerardo Valadez Sin embargo Al 75 Los agaveros Empataron a uno Las acciones Pero a 10 minutos Del final Pedro Herrera Logró el 2 a 1 Para los emplumados Que sería definitivo En el partido De esta manera Aves llega a 60 puntos Y el próximo viernes En la fecha 34 Visitan al Tepa Para un duelo Que será el más destacado En la semana De la Tercera División Profesional La jornada 16 De la Liga MX Arrojó muchas sorpresas Y de esto Nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos En su comentario semanal Que tal amigos Buen día Como están Como amanecieron Como andan El día de hoy En este Pues lunes Último lunes Del mes En el que bueno Hubo cosas interesantes En esto del fútbol Por ahí Sorprendente Eso del Majatlán Con el León Buen partido Divertido Entretenido Y de muchos goles Del clásico regio Bueno pues que Los Tigres Hicieron de las suyas Están haciendo el paro Como se dice En los chavos Al Tuca Ferretti Ahora que se va Parece ser que Miguel Herrera Llega por ahí Habrá que ver Que deciden A fin de cuentas La directiva Por otro lado El Atlas Tanta fe que teníamos Creíamos que Podía ser Algo bueno Algo interesante Algo necesario Para la Afición Rojinegra Y resulta ser Y resulta ser Que pues no Las Chivas Un buen gol A fin de cuentas Un posible foul Que a fin de cuentas No lo fue Hace un buen gol Un buen recurso Del jugador Que entra En lugar de Macías Que es En teoría El goleador De Chivas Pero pues no No le está rompiendo Entonces bueno Pues entra el relevo Y él Hace el gol Del triunfo Bien por las Chivas Mal partido Aburrido En determinado momento Muy trabado Muy cerrado Y pues Muy poca Pues el espectáculo Quedó mucho a deber Sobre todo A los aficionados Que se dieron cita Ay No quisiera Platicarles Del Toluca América Pero bueno Tengo que hacerlo Si Nos ganó el Toluca Nos ganó bien El Canelo Y sus chavos Del Toluca Pues Nos hicieron ver mal La defensiva Ahí Vemos que no estamos Diseñados para el contragolpe Paco Memo Pues poco Pudo hacer Y Pues para bien Digo Pues el América Pierde En estas instancias Antes de llegar A la fiesta grande Ojalá Y sea Un buen Referente Para que Ver que fue lo que pasó Que es lo que no se hizo Y Poder corregir Y ya en la liguilla Bueno No tener este tipo De inconvenientes Como en el que tuvimos Con el Toluca Bien Pues con esto Me despido Agradeciendo por su atención Nos vemos en la próxima Y recuerde La familia Es lo más importante Hoy a las 9 de la noche En el estadio Hidalgo Pachuca Recibe al Santos Para cerrar la jornada 16 De la Liga MX Y con estos temas Es como Arrancamos esta semana Los deportes Le agradezco su atención Y por ahora Vamos a la compañía De Basilio Gutiérrez En CNT Chao Gracias Gracias Emilio Por esta información Deportiva Y el comentario Acerca del fútbol De primera división Vamos al corte comercial Ya regresamos Una amiga me contó De un lugar de comida mexicana Deliciosa Este establecimiento Se llama Chachapali Y se encuentra En una famosa plaza En Tepatitlán Así que le dije A una amiga Para que me acompañara A probar Pedimos unas gorditas De chicharrón Carne y lengua Están súper buenas Casi me como los dedos Después Pedimos enchiladas Suizas Con queso y crema Estuvieron deliciosas Y para no quedarnos Con el antojo Enseguida pedimos Unos tacos de cochinita Con una salsa de tomate Y con su cebollita Riquísimos Y por último Pedimos el postre Una deliciosa Jericaya artesanal Vuelve a respirar Con nasales de Pacífica Olvídate de las horribles Irritaciones Causadas por pañuelos Tradicionales Las toallitas nasales De Pacífica Están impregnadas De solución salina Con mentol y eucalipto Que ayudan a descongestionar Y con su tela extra suave Evitan esa nariz roja Pacífica Lo mejor contigo En Pisos Chayo Le ofrecemos Los mejores modelos Para todo tipo de gustos Con los mejores diseños Innovando A cada momento Ven y conoce Nuestra alta gama De productos Que tenemos para ti Con los mejores precios De la región Solo en Pisos Y a su lejos Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Paquete Internet Más TV 86 canales análogos Más 100 canales digitales Más canales HD Tú eliges tu paquete Fastnet Desde 20 Hasta 100 megas De internet Más rápido Mayor velocidad Descarga música Ve películas Y series Y mucho más TV Cable Tepa ¿Estás cansado De pagar en diferentes compañías El internet El cable Y el teléfono? No te preocupes Televisión por cable Tepa Trae a Pegueros Un nuevo paquete Triple Play Fastnet 40 Televisión Con canales análogos Y digitales En alta definición Internet De hasta 40 megas Y ahora también Telefonía Con llamadas ilimitadas A México Y Estados Unidos Todo en un solo recibo No pierdas contacto Con tus seres queridos Y contrata ya Fastnet 40 Visítanos en nuestra oficina En Navidad Camacho Número 190 Letra C Colonia Centro O llámanos Al 378 78 237 36 TV Cable Tepa Eico de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Continuamos Vamos ahora Con el tema Del juguetón Jalisco Por cuarto año Consecutivo Buscan regalar Sonrisas A los pequeños Este próximo 30 de abril Este proyecto Que inició En la ciudad De Guadalajara Y ahora Llega a regalar Sonrisas A la región De los Altos Hugo Triana Quien siguió Los pasos De su madre Nos platica Cómo inició Este proyecto Hacemos esto Siempre hay que ayudar A los que menos Tienen Eso siempre Me quedó grabado Y ahorita Ya como persona Madura Pues veo Que desgraciadamente Hay gente Que no tiene La oportunidad Que tuvimos Nosotros No tuvo Ni la oportunidad Los niños De ir a la escuela Están en un orfanatorio Hay niños En la calle Y esto se hace Pues De corazón Sin nada Cambio Los tres primeros años Fueron en la zona Metropolitana Este año Con el favor de Dios Los extenderemos A los Altos De Jalisco Es un honor Y un orgullo Saber que Este año Será más trabajo Pero trataremos De llevar Juguetes A miles de niños Y les digo Con gratitud Es un honor Porque Empezamos de cero Picamos piedra El primer año 2018 Solo llevamos Como 40 o 50 juguetes A una Casa hogar Que se llama El Refugio Aquí en Zapopan Jalisco Y el segundo año Pues ya empezamos Con dos Casa hogar El tercero ya Con seis Y este año Cuarto Ya la gente Nos ha apoyado mucho Le agradezco De corazón A toda la gente De Los Altos De Jalisco Sin buscar nada A cambio Solo regalar sonrisas A los más necesitados Que solo La vida Nos dé salud Nos dé trabajo Nos dé buenos amigos Y seguir adelante Les vuelvo a reiterar Muchas gracias A todos los que nos han ayudado Hay algunos Que no tengo el gusto De conocerlos Pero nos ayudan Porque saben Que queremos hacer Las cosas bien Que hacemos las cosas De corazón Sin nada Cambio Al contrario Satisfacción Para los niños Que son los que menos tienen Si Dios quiere En diciembre Vamos a volver a hacer Otra colecta Porque cada año Hacemos en el Día del Niño Y en diciembre En diciembre Vamos a planear Algo bien Algo un poco diferente No sé Ayudar también A los adultos mayores En este proyecto Son muchas las personas Que se han unido Que apoyan E invitan a apoyar Esta noble causa Deportistas Tiene tiempo Ya haciendo este tipo De cosas Que son muy buenas Está bendecido Esperemos unirnos Cada día A más personas Y en su momento Por qué no Apoyarlo Pensando en una fundación Este video Es para Invitarlos a apoyar A toda la gente De Los Altos Que nos ayuden Con el proyecto De mi amigo Hugo Triana El cual Este Venimos desde el año pasado Apoyándolo Entonces Este es un proyecto Que de verdad Me ha gustado muchísimo Y esto es algo Que me motiva muchísimo El ayudar a las personas Que más lo necesitan Espero que Se una mucha más gente A esta causa Y todos pongamos Un granito de arena Y tengamos la oportunidad De ayudar a A Hugo Triana Y a todos los que Se nos acerquen Bienvenidos Al momento Los centros de acopio En Los Altos Se encuentran En Casa de la Cultura De Pegueros Y Casa de la Cultura De Valle de Guadalupe O bien Puedes contactar A Hugo Triana En Facebook Y al número 333 4603 565 Dora ropa O juguetes En buen estado O nuevas Y regala una sonrisa Este próximo 30 de abril Para CNT Tania Durán Y recuerda Mañana a las 12 del día Por el canal 19 También tenemos La misa solemne En honor A la ciudad de misericordia También la salida De esta imagen Para iniciar Con su recorrido No se lo pierda Mañana a las 12 del día Y también en la noche A su regreso También transmitiremos La misa Gracias Cuídese Cuídese La misa La misa La misa La misa